Buenos días, chicos, gente, muchachos, hemos llegado a Colonia, tenía que decirlo yo, chicos hemos llegado a Colonia después de estar placenteramente en un maravilloso pueblo llamado Mahuel. Por acá tenemos una doble cama típica europea dividida por la mitad, dos hermosos asientos ocupados por nuestros equipos, la mesa de trabajo, un televisor que no utilizamos, luces que no encienden. Es interesante que los switch, ¿no? Son como mayólicos, como cerámica, parece. Sí. Por acá tenemos el baño con nuestros abones, tres, cinco en uno. Vamos a mostrar tus medias. ¿Cuál? Uy, sí, las medias. Con tus medias. Le mando aire. Nada más. Chao, bañito. Las casas clásicas de los pueblitos alemanes, parece que estuvieran vendadas, parece que tiene un esguince la casa. Y miren, no sé si es propiedad privada, pero ahora salen y nos disparan. ¿Estarán vivos los dueños todavía? Sí, yo creo que sí. Acá alguien se muere y nadie se entera. Miren, es justo, Manuel me decía que las casas por acá todas tienen paneles solares. Muchachos, yo no les puedo explicar la paz que es caminar por una de estas callecitas de acá. No se escucha sonido alguno. La gente está mirando, nos miran con cara de estos extraños locos. Acá todos se deben conocer. Acá todos se deben conocer, ¿no? Y ahora nosotros con cámaras, caminando por la calle con bolsa de botellas para devolver. Chicos, finalmente hemos llegado a la cosa que sí o sí, si vienes a Mahuel, tienes que hacer. Bienvenidos a las cascadas de Mahuel. Tremendo genio, Alfredo. Tremenda persona. Se conoce gente buena en el camino. Solamente hay que preguntar. En Schladen se conoce buena gente. En Schladen se conoce buena gente. En Schladen se conoce buena gente. Uy, le dije ni naranja. Bueno, la verdad de llevarme al baño o se llevaba luego. Hemos llegado a la linda ciudad de Colonia, completamente destruida en la Segunda Guerra Mundial. Estamos frente de la Catedral de Colonia, uno de los lugares más visitados en toda Alemania. ¿Cuántos metros tiene? ¿Cuántos metros? No leí. 154 metros de altura. En algún momento fue la torre, bueno, el edificio más grande del mundo. ¿Cuál es el plan, Manu, el día de hoy? Vamos a ir lo más cerca a la frontera con Holanda. Vamos a intentar. Vamos a tratar de ir a terrenos conocidos. Vamos con los últimos nueve euros que nos quedan. La maravillosa Alemania nos va a dejar salir de sus tierras e irnos a tierras de Países Bajos. Y vamos a llegar a una parte de Holanda que no es lo que se ve en internet. Es bonito, pero diferente. Eso es. Ahora estamos en Colonia. Entran las imágenes ahí con música. ¿Qué puede ser utilizado en micrófono? Pues chicos, es verdad, vamos a llegar. El día de hoy la idea es llegar a Holanda. Llegar a Holanda y ir a salir de Alemania. Me encantó Alemania, la verdad. Pocos días que he estado, pues ha parecido que he estado acá un año. Y estamos felizmente, primera vez arriba de 80 euros en Alcancía. Así que vamos a ser turistas. Vamos a conocer el día de hoy Colonia. Vamos a hablarle un poquito de las cosas que vamos a ver. Y creo que vamos a estar acá tres, cuatro horas para después tomar el último tren que nos llevará al último destino. Soy honesto, yo no entiendo cómo hacen, cómo hicieron estas cosas hace más de 200 años, ¿no? El detalle es una catedral católica estilo gótico, miren. Vamos a ver si hay Perú acá. Estamos vivos. Así hay Perú, ¿eh? Creo que no puedo entrar. Pero ahí está Perú. Buena idea. Buena idea para hacer dinero. Les juro, yo no he visto en Barcelona la seguridad familia. Pero esta catedral es impresionante, ¿ven? Es increíble. Increíble la cantidad de detalle que tiene esta cosa. Fenomenal. Se me acaban los adjetivos, chicos, para describir esta cosa aquí que tengo al frente. Miren, chicos. Parece que lo principal para hacer está todo en una zona bastante cerca donde estamos. Y la ciudad es conocida como la ciudad de las iglesias, así que parece que vamos a ver bastante iglesias y bastante agua. La catedral principal se demoraron 600 años, ¿eh? 600 años en terminar. ¿Pueden creerlo? La dedicación que tenían antes para hacer las cosas. Pues para agregar un poco de suspiros a la catedral de Colonia Esa catedral fue construida para que los tres reyes magos descansen El extraño periplo de los restos de los reyes magos hasta su descanso final En el descomunal relicario de la catedral de Colonia Los cuerpos de Melchor, Gaspar y Baltasar sufrieron un largo viaje por Irán, Turquía e Italia Hasta llegar hace ocho siglos a la ciudad alemana Donde se construyó una basílica para honrarlos con pompa y tradición Hemos estado, hemos estado muchachos, hemos estado con los reyes magos Entonces, hemos estado con los reyes magos La catedral de Colonia aparte preciosa y enigmática también es mega histórica Estamos como en el centro de Colonia, calle principal Y es como en todas las ciudades de Alemania para hacer compras Y a los alemanes les gusta mucho la harina, mucho pan Pero lo que no he visto todavía es salchicha A ver chicos, vamos a hacer las zapatillas aquí en Colonia 109 euros, 110 euros Creo que el precio es parecido Bueno, Adidas igual es alemana, ¿no? Adidas es de acá Así que Adidas parece que aquí puede ser hasta que sea más barato ¿Más barato qué? 100 euros, miren Ustedes me dicen, ¿es caro o barato? Puma también es alemana Quizás hay modelos que no llegan allá y sí acá 110 euros Hay modelos también, miren, esos están de moda ahorita por Valenciaga 110 euros ¿Te gustan estos? Sí, pero luego es muy caro para hacer Puma Ah, sí, tú Puma ando como que... En Holanda Puma es como más... ¿Sí? La más barata de todo Y ahí viene Nike, Adidas Sí, esos son como la... Top, top Pero Puma es barata en Holanda La zapatilla se le ha visto a muchísima gente ¿No tú la has visto? Sí ¿Pumas? Sí, pero no dice el precio Sí, pero debe estar en el mismo, 89 Está por ahí, ¿no? Está en los 90, 89 Pero está carísimo ¿Sí saben cuánto cuestan estas zapatillas en Estados Unidos? En Holanda cuestan 75 ¿En serio? Más barato que acá Esto sí me parece un poquito más caro, ¿eh? 160 euros No sé, la verdad Es que... A ver Son modelos, son varios modelos que hay 150 euros esto de aquí Que la verdad que... Air Maxxon ¿Esto es cuál es eso? Nike Air 150 euros Miren aquí ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tu primera vez haciendo fan, ¿eh? Mi primera vez en la vida, ¿eh? ¿Sí, verdad? Sí Nunca devuelvo esto Siempre pierdo la plata Y en este momento no valora 25, 50, 75 euros ¿No puedo meter esto en el medio? La naranja, la naranja Ah, no, estoy al recibo Bueno, eso vamos a comprar Nos volvemos locos, ¿eh? Nos volvemos locos, ¿eh? Nos volvemos locos Chicos, estamos buscando cosas para comprar 49, está en promoción esto, ¿eh? Los por... 35, mira, acá estamos 35 Podemos comprar 3 de estos o 2 Allá no es más barato Allá no Eh... Mira, esto tiene pinta, ¿eh? Es como pescando Está como pescando Estoy aprendiendo, ¿eh? Mira, Mariano Vamos a pagarlo con nuestro... Hay que pagar Sí, sí, claro Danque Oh, danque No veo las máquinas aquí, chamo ¿Y cuál? Las máquinas donde tú pagas ¿Cuántos son los? Un... Chicken Tanque ¿Cómo vamos? ¿Se logró? Un euro, hermano Por 4.50 tenemos un festival Un festival magdoniano Falfondoski 5 euros Menos de 5 euros Tenemos... 8 ¿Quién dijo que no se puede comer barato en euro? Bueno, mi chico Hemos vuelto, gracias a Manu Que tiene su aplicación europea Pues hemos vuelto a... Yo creo que tú lo puedes descargar Pues ya vamos a estar en Holanda Si no, yo tengo un papel Este es de queso ¿Tú quieres queso? Eh... Sí Manu, provecho Por ahí dicen que la barriguita llena de corazón contento, ¿no? Exactamente Gente, chicos Hemos llegado Creo que al lugar más interesante que he visto ahorita Interesante por lo curioso y particular que es ¿Tú lo has visto? Primera vez que lo ves también No sabía Había visto el puente en foto Pero no sabía que tenía lo de los candados Hemos llegado al puente ¿Cómo se llama el puente? Puente de los candados Puente de los candados Ay, no No Este puente se llama Hohenzoller Hohenzoller Brücke No, no, está mal Hohenzoller Brücke Hohenzoller Brücke El puente de los candados El puente de los candados Más fácil Ahí está, eh Vamos a... Están robando aquí los candados, creo, chicas Si no tienen, pues no Tampoco, eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Jaja Ah, alguien llegó a Colonia antes que yo Y es básicamente, chicos Un puente lleno de candados Muchos candados Ok, doble Aproximadamente 40.000 candados hay en este puente Recién ha comenzado la tradición de poner los candados Adivina cuándo Tiremos un 2008 14 años O sea, calculan que hay 40.000 Esto fue en el 2019 este artículo Así que ahorita debe haber unos poquito más Y sí, se nos Yo también pensaba que vea millones Pero 40.000 también es un número absurdo, eh A un euro cada candado Tenemos 40 ¿No? ¿También me imaginas? Primera vez que veo algo así Pero es exagerado Les digo que no hay espacio para poner un solo candado Nosotros vamos a dejar nuestro candado Para el que venga a Colonia Para el que esté por Colonia Nos busque Y... no sé ¿Qué hace? Que tengo una foto Para ver si nos encontró por ahí ¿No? Miren, hay gente que ha hecho candados pues Pero creo que ha sido Si lo pegamos acá es una buena pista Claro, el corazón El ladito ¿Se ve lo que lees? ¿Sí? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Tú dices o no? Doble ¿Tú guardas la llave para algún día cuando vuelvas? ¿Algún día cuando vuelvas? Se la vamos a alguien para que lo busque Es increíble, eh Es increíble la cantidad de cosas que hay Miren, miren nomás Al fondo está la catedral Catedral Puente ¿No les parece increíble? Y acá también estamos nosotros Así que búsquennos ¿Qué pasó? No, que es súper loco Miren aquí, miren aquí La cantidad de cosas que hay Parece que está creciendo, eh Parece que fuera natural Y están creciendo cada vez más Arriba también hay Lo que quiero decir es que El tren de 9 euros nos ha salvado la vida Y la verdad que ha hecho Que este viaje sea mucho más placentero Y fácil Y barato Pero es que también A mucha gente le gusta el mismo tren, ven Y los trenes se llenan bastante rápido Así que viajar a veces pues con mochila O con equipaje Puede ser también una pesadilla Pero la verdad que viajar por alrededor O por dentro de Alemania Es súper bonito Es súper interesante y bonito Y chicos Pues nosotros nos dirigíamos Hacia Holanda Hacia la frontera con Holanda Estamos perdiendo todas las conexiones, ven ¿Y eran cuánto tiempo fue hacia allá? ¿Desde dónde? ¿Desde salimos en...? ¿En Bonn? ¿Colonia? ¿Fueron más de 4 horas creo? Yo está cerca de Holanda, chamo Vi el mapa todo lo que has recorrido para llegar hasta acá La has echado, la has echado Más de 4 horas, ¿no? Hemos llevado como las... Casi las... ¿Hando por ahí? Salimos a las... Salimos a las 4 y 49 4 y 49, claro Y llegamos a las 8 y 40 Chicos, entre las opciones para llegar a Holanda Son 7 de la noche Y por los retrasos de los trenes que está viendo Pues hemos perdido el siguiente tren Y ahora pues La persona que nos va a ayudar a cruzar Holanda Claro, lo que no te dicen los tickets de 9 euros Lo que no te dicen los tickets de 9 euros 4 horas 4 horas Han sido 4 horas de viaje Pero porque perdimos el tren por el... Por el retraso Ese es el tema Ese es el tema también Que tienes que tener en cuenta Que lo que te dice la aplicación esta Que yo les dije que se bajen No siempre es correcto Porque los trenes que vienen con mucha demora Y se están perdiendo Así que pues No confíen tanto en eso Estamos mucho más cerquita ahorita allá de Holanda ¿Cómo se llama? A una hora A una hora El pueblo se llama como Maffen Ah, Saten Saten, ¿no? Santen Santen Bueno Santen Apunten a un pueblo más recorrido Dankechú Alemania La verdad, ¿no? Ya estamos saliendo Ya recorriste el país más grande de todos De lado a lado Falta de sur a norte Hay que tener en cuenta que está caótica Europa ahorita Está caótica, ¿no? Por el tema personal Porque no hay trabajadores Y mira, acá hay dos trabajadores que están con ánimos Y no nos quieren contratar Y después pues tú vos ¿Por qué no fuimos hasta la frontera con Alemania y con Holanda? Pues porque doblef Porque O sea, doblef En principio La idea era acercarme a lo más posible a Holanda Siempre, sí Y teníamos dos opciones Una, ir a donde yo vivo Que es Arnen Pero nos tocaba pagar un tren Diferente Sí Y ya, eran 7 euros de pasaje cada uno Y teníamos la opción de mi hermana Que también está muy cerca Y tenía carro Así que le pregunté si nos podía buscar Y nos fue a buscar para Clef Lo increíble es que hemos usado el ticket de 9 euros Hasta la última Hasta el límite Hasta el límite de Alemania Con cualquier país yo creo que puede ser, ¿no? Pero esta vez con Holanda Y así que desde ahí Pues en pleno atardecer Los dos Llegamos a donde cruzamos la frontera Para Holanda Un nuevo país, chicos El reto está que se hace cada vez más grande Hemos recorrido casi a más de 1800 kilómetros Y la idea es mañana llegar a Amsterdam Porque tenemos una sorpresa Yo con Manu Los emprendedores callejeros, pues Están en acción nuevamente Y Holanda es un nuevo reto Un nuevo país Ya no hay ticket de 9 euros Así que hay que salvar la economía En estos momentos Se están viendo cuánto dinero tenemos los dos Este dinero es para los dos Así que Gracias a todos los que están donando Y vamos a A ver Reinaldo Bernardi 100 dólares ha donado Te digo, pues Bernardo Muchísimas gracias Esto es lo que al final del día Pues nos llena de Wow Estamos haciendo algo chévere O sea que se está logrando Claro Estamos haciendo esto algo por algo Pues, ¿no? Y a Carlos Canel Te veo intentando conseguir dinero con fotografías Y me pongo más nervioso yo La respuesta que te va a dar Jeje Te lo escribí en tu Insta Te lo repito Te admiro Bueno, mensajes así pues Hacen que yo también pues No Los otros dos Nos pongamos ahí las pilas Y nos den ánimos Por más que los días Por más que los días se pongan pesados A veces Mañana es un nuevo día Mañana es un nuevo reto Estamos en el territorio ya de Manu Manu es un creador de contenido maravilloso En Holanda Chicos Va a ser mi compañía Por mucho tiempo En la descripción Siempre va a dejar su canal Lo pueden ver Lo pueden apoyar también Y nada Nos vemos mañana Para todos los que están almorzando Pues Buen provecho Y nos vemos Prontito Ya saben ustedes Bye